Hola a todos, Carlos de Díaz Booster por acá. El video del día de hoy va a ir enfocado a las palabras o marcas, títulos, descripciones que van a poner a nuestras tiendas de eBay en problemas. Sea que hagamos dropshipping propiamente, el modelo de negocio que explico en mi canal de YouTube, o si hacemos cualquier otro tipo de negocio en eBay, hay palabras que hay que tenerles más cuidado que otras. Vamos a explicar por qué hay que tener ese cuidado y tener una idea de cómo evitar también esas palabras. Antes de continuar con este tema de las palabras que se conocen como vero, voy a comentar sobre algo que viene pasando mucho en el canal de YouTube, en mis comentarios, y quiero hacer una aclaración en este video para poder hacer ese comunicado. Y es con respecto a Díaz Booster, el software que hemos trabajado para hacer dropshipping durante más de un año, y muchos de ustedes nos preguntan, ¿cuándo van a abrir las puertas? Yo quiero empezar a utilizar Díaz Booster, ¿por qué no puedo utilizar Díaz Booster? ¿No hay cupos? ¿Qué pasa? Entonces, lo que está sucediendo es que estamos esperando la aprobación de eBay para tener una licencia y tener, por así decir, todas las de la ley con respecto al tema del software. Entonces, las personas que ya tenían una cuenta de Díaz Booster con nosotros, no tienen ningún inconveniente, pueden seguir utilizando la herramienta para publicar productos de dropshipping, para cambiar los precios, cantidades, para eliminar productos, cambiar títulos, buscar nuevos productos, todo esto, no hay ningún inconveniente. Quienes ya tenían una cuenta con nosotros, no hay problema. Sin embargo, para poder abastecer más personas y abrir las puertas a todos ustedes que nos están preguntando que quieren quizás utilizar el software gratuito, hacer una prueba, tener una suscripción paga, lo que sea, estamos a la espera y pronto vamos a estar actualizando respecto de eso. Pero bueno, eso es simplemente para tocar ese tema y aclarar. Vamos ahora sí a hablar del tema de Vero, los productos que nos pueden poner en problemas. Y antes de continuar, quiero elaborar, bueno, simplemente decir qué significa la palabra Vero. Y simplemente si lo que significa son mayúsculas, cada una de ellas significa Verified Rights Owner Program. Entonces, es como el sistema program, o sea, si ustedes tienen una marca, digamos Samsung, ustedes tienen los derechos sobre esa palabra. Entonces, cualquier persona que use esa palabra en el internet, no sé cómo funcionará, si tienen algoritmos, bots, cosas que se encargan de estar revisando en diferentes plataformas, si la palabra Samsung está siendo utilizada. Para así, reclamar los derechos de esa palabra y eliminar dicha publicación o venta o producto que está siendo vendido bajo esa palabra. Entonces, no solo Samsung es una palabra Vero, hay muchísimas palabras o marcas que uno desconoce totalmente y son palabras Veros, son personas que tienen tal vez su pequeña empresa y han reclamado los derechos sobre esa palabra. Y cada vez que esa palabra sea utilizada, ellos, bueno, depende también de qué tan complejo sea esa, qué tan grande sea esa empresa o cómo funcione este sistema, del cual es un poco místico. Ahorita voy a contar un poco por qué considero que es un poco místico. Pero, entonces, esas palabras son prohibidas, son palabras que si uno las está utilizando en tres lugares, ahorita vamos a elaborar un poco más sobre cada posición de, sobre cada uso de esas palabras Veros, dependiendo del lugar y qué tanto siento yo que afecta, porque como les digo es un poco místico. Hay tres lugares en eBay, o cuatro, ahora que pienso, que pueden verse perjudicadas por esas palabras Veros. Entonces, el primero y el cual yo considero más, más importante y es el que yo siempre busco evitar es en las marcas. Las palabras Veros se pueden utilizar en las marcas, o sea, si, por ejemplo, siguiendo la lógica, Samsung. Samsung es una palabra Veros. Entonces, si publicamos un producto Samsung en eBay, nos estamos dando un chance de que Samsung se comunique, bueno, eBay se comunique con nosotros, no sé si nos diga, esta palabra o este producto que está vendiendo tiene una palabra Veros. Necesitamos que por favor remueva el producto o remueva la marca de su producto para que no haya ningún inconveniente y no le demos como una warning, una advertencia, porque también hay strikes con respecto a las palabras Veros. Y creo que son tres strikes. El primer strike creo que no afecta tanto, el segundo que me ha sucedido a mí, nos quitan los poderes de poder publicar nuevos productos durante siete días, y el tercero son por 30 días y el cuarto es estás fuera. Entonces, bueno, para que vayan entendiendo la severidad del tema de las palabras Veros. Pero bueno, recapitulando, yendo de nuevo a cuáles son los cuatro escenarios donde las Veros pueden perjudicar. Es, número uno, prioridad número uno, diría yo, las marcas. Brand, cuando escogen, cuando ponen ahí la marca del producto, si es un producto Veros, es muchísimo más probable encontrarse con problemas. Número dos, en el título. Por ejemplo, digamos que tenemos un televisor Samsung de 40 pulgadas, no sé, pantalla plana. Entonces, en inglés o en español, o sea, Samsung, 40 pulgadas, pantalla plana, bla, 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 bla. Samsung, en el título, también viene a aprovecharse, ¿verdad? Obviamente, de la palabra Samsung cuando las personas lo busquen en eBay, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener más ventas. Pero, si no tenemos, si es una palabra Veros, por ejemplo, entonces, esa marca no le va a gustar que estemos utilizando su marca para poder rankearnos en el sistema de búsqueda. Y, tarde o temprano, también nos va a mandar esta advertencia que ya les he mencionado. Este, y luego, es como en niveles de severidad, ¿ok? El más severo, en mi opinión, es la marca. Utilizar una palabra Veros ahí es lo más probable que nos den una penalización o una advertencia de Veros. La segunda es en el título. La tercera es en la descripción. Por ejemplo, que utilicemos Samsung en la descripción. Este televisor Samsung es muy bueno. Samsung es una gran marca. Samsung es súper recomendado por todos los, no sé, este, reviews en el internet. Compren este televisor Samsung, ya. En la descripción, también son tres niveles de veros, ¿verdad? Hasta ahora llevamos el título, perdón, la marca como la más importante. Llevamos este, el título y llevamos la descripción. Bueno, eso como en niveles de qué tan probable es que nos tiren una advertencia. Y la cuarta, que se, o sea, puede ser una posibilidad, es que la foto diga a Samsung o tenga la marca Samsung ahí. Pero eso no, sinceramente no he tenido una experiencia donde me había perjudicado por ello en lo absoluto. Pero bueno, entonces eso sería como el nivel de jerarquía de esas palabras. De las palabras Veros y cómo evitarlas. Entonces, ¿qué quiero decir ahora sí para aterrizar este tema de las Veros? Bueno, ¿cómo evitar las palabras Veros si hacemos dropshipping? Tenemos miles de productos, ¿ok? Es muy sencillo. Hay softwares como DS Booster que se encargan de filtrar esas palabras Veros. Tenemos una base de datos grandísima de diferentes lugares que hemos tomado recomendaciones. Hemos encontrado una lista de palabras probadas de que son Veros. Y entonces, cuando uno publica un producto, automáticamente DS Booster va a ubicar cuáles son esas palabras Veros. Para que entonces uno tenga el poder de decidir si esa palabra, si queremos publicar ese producto o no. ¿Ok? También nos va a decir si fue en la marca, en el título o en la descripción. Hay tres diferenciaciones. Entonces, en mi caso, con DS Booster, de hecho yo aplico un método que se llama Bulk Listing. He comentado sobre ese tema en otros videos. Es donde uno publica miles de productos o cientos de productos con un solo clic. Que DS Booster tiene esta opción. Va a tenerla muy pronto cuando abramos la puerta para todos ustedes. Uno no se puede estar fijando en cada producto. Entonces, lo que uno hace es confiar en esa lista de palabras Veros. Y dar un clic y decir no publicar productos con palabras Veros. Eso sí, yo como les mencioné, hay tres niveles de jerarquía. Voy a repetirlo. Marcas, título y descripción. Entonces, yo digo no publicar solamente los productos que tengan en la marca, la palabra Veros. Y listo. Entonces, las palabras que tengan en el título o en la descripción, la palabra Veros, yo las dejo ir. Porque realmente no me han resultado como un gran problema. Algo importante de mencionar acá, es que esto de las Veros es un poco, es una área que no está muy clara. Y con montones de personas a las que uno ha hablado, lo único que dicen es, yo confío en la lista que me da el software y me lavo las manos. Nunca me ha dado un problema, confío en el software y se acabó. Esos softwares, bueno, somos nosotros quienes desarrollamos softwares que tenemos esas listas de palabras. Entonces, no todas las listas son exactas, hay unas que son muchísimo más estrictas, unas menos estrictas. Y bueno, la gente confía en esas herramientas y se acabó. También es que hay vendedores en eBay que uno dirá, o sea, aquí me dicen, ustedes me están diciendo que Samsung es una palabra Veros. Pero vean, todas esas personas venden productos Samsung. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo? Y ahí es donde uno empieza con esta línea gris, donde sí, hay muchísima gente que vende productos Veros. No se ven en ningún problema. Ustedes, si no han tenido ni un solo strike, pueden publicar todos los productos Veros que quieran. Porque obviamente hay menos competencia, menos personas se animan a publicar esos productos. Lo cual es bueno, porque nos van a aumentar las posibilidades de vender. Y puede que nunca reciban una penalización de Veros, a pesar de que tengan todos los productos Veros en el planeta Tierra. Entonces, pero también si ustedes buscan escalar a 10 mil, 20 mil productos y tienen un montón de productos Veros, es más probable que eBay te flaguee, te encuentre y te mande esa advertencia. Entonces, como digo, es un área que es difícil definir porque hay muchos vendedores con 40 mil feedbacks y muchísimos feedbacks. Uno dice cómo es que su negocio sigue funcionando, si tienen palabras Veros, deberían haber tenido una advertencia. Yo no sé por qué no tienen una advertencia. Yo he recibido advertencias de Veros y he sido suspendido por 7 días. Ya ese es como el segundo strike, entonces mejor bajarle a eso. Tener cuidado con las Veros, en mi caso, ¿verdad? Y no meterme más con ellas. Y eso es lo que ayudan los softwares a poder filtrar todo eso. Entonces, bueno, el tema de los Veros es así como funciona. Es un área un poco clara en el sentido que algunos, como bueno, lo que he mencionado previamente. Si ustedes tienen una tienda pequeña y están iniciando, diría, publiquen cualquier producto. Que aunque sea Veros, aprovechense de que no han tenido ningún tipo de advertencia y hay menos competencia definitivamente. Entonces van a poder beneficiarse de eso. Si ya tienen una tienda bastante establecida y, bueno, tampoco han recibido una advertencia Veros, yo me animaría a publicar full Veros, full productos, digamos, que yo considere óptimos para publicar en mi tienda. Y no tener ningún inconveniente. Ya si uno empieza a tener este tipo de advertencias de parte de hoy, ahora sí, calmarnos un poquito. Y empezar a utilizar estos filtros para poder optimizar nuestra tienda y no tener ningún inconveniente. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si encontraron este contenido valioso, por favor, dejen un comentario dando su opinión o su experiencia con las Veros. Dejen un like y, bueno, compartan este video. También abajo en la descripción tengo diferentes servicios que ustedes pueden utilizar para beneficiarse. Tenemos el grupo de Facebook, tenemos entrenamiento gratis, tenemos DS Booster, está pronto volver a abrir las puertas. Y se ocupa una cuenta de Evi también, acá abajo en la descripción, en el correo, al cual pueden contactar. Y bueno, nos estamos hablando y pura vida.